¡Alegria, alegria, cholitas! ¡Hasta el mundo y ya callas! ¡Señero, pobrero, ay, pa' la meta! ¡Es este vacío, por vos de ti! ¡Señero, pobrero, ay, pa' la meta! ¡Es este vacío, por vos de ti! ¡Esta me cae, cuento, ay, pa' la meta! ¡Para la cabeza, ru, por vos de ti! ¡Esta me cae, cuento, ay, pa' la meta! ¡Para la cabeza, ru, por vos de ti! ¡Por vos de ti, ay, pa' la meta! ¡Señero, pobrero, sacco, ay, pa' la meta! ¡Para la cabeza, ru, por vos de ti! ¡Ay, pa' la meta! ¡Señero, pobrero, sacco, ay, pa' la meta! ¡Virispo, virispo, oj, te! ¡Esta me cae, cuento, ay, pa' la meta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!